Van acabando, ojitos, ojitos, que me están bajando Cada vez que me gustó ojitos, y por ella, por ella Cada día no hay que avanzar ojitos, 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 ojitos Me están bajando, ojitos, ojitos, que me están bajando Hay ojitos, 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 ojitos Y la presión, yo me sueño, que estoy en tu brazo Yo me sueño, besando tu voz Ojitos, ojitos, me están bajando Ojitos, ojitos, que me están bajando Aunque tú me destreches, te quiero Ojitos, 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 ojitos Ojitos, 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 ojitos Gracias.